LUCERO ENVÍA MENSAJE A SUS FANS POR NAVIDAD Y SU LOOK SORPRENDE Lucero aprovechó su nuevo look para enviar un mensaje a su público brasileño por Navidad. La cantante, compositora, actriz y conductora de televisión, Lucero sorprendió a todos con su nuevo look que dejó con la boca abierta a todos sus fans. Como en todo momento, la novia de México, como se reconoce artísticamente se acordó de sus fans de Brasil, y por ello envió un mensaje con motivo de Navidad. Lucero publicó su mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, mismo que acompañó con la fotografía que sin duda te sorprenderá. Feliz Navidad a mi querido Brasil. Que sean hermosos deseos, momentos inolvidables con la gente que amas, pedir poco y agradecer mucho por todas las bendiciones de este año. Besos siempre, escribió. De acuerdo con información publicada en Wikipedia, Lucero comenzó su carrera como lucerito, cuando tenía 10 años, en los programas de variedades de televisión, Alegrías de Mediodía y Chiquilladas de Televisa. Además fue la anfitriona de los concursos de canto infantil Juguemos a Cantar y América Esta es tu canción. En 1982, a la edad de 13 años, grabó su primer álbum Te Prometo. Protagonizó su primera telenovela con la adaptación de la telenovela argentina Andrea Celeste. Filmó la película Coqueta, al lado de Pedro Fernández una de las películas más acogidas y transmitidas por Televisa. Filmó la película Coqueta, al lado de Pedro Fernández de Televisa.